La sección saludable esta noche se ha venido a hablar con una neuróloga, con la doctora Marina Polo, para hablar de lictus, es el infarto cerebral, los accidentes cerebrovasculares, que ella nos va a explicar hoy con detenimiento, nos va a explicar qué son las consecuencias que pueden tener y también cómo podemos prevenirlos, porque Marina, muy buenas, un ictus se puede prevenir también. Sí, se puede por lo menos bajar el riesgo de que pueda llegar el momento en el que te toque sufrir un ictus. ¿Qué es un ictus? Primero vamos a empezar por el principio, a explicarle a la gente. El ictus o accidente cerebrovascular sería el equivalente al infarto de miocardio que todo el mundo más o menos conoce. Sería la consecuencia de que una arteria a nivel cerebral se cerrara, bien porque hay arteriosclerosis que acaba obstruyendo dicha arteria, o bien porque un émbolo procedente del corazón o de alguna otra región se enclava y cierra la circulación. El ictus puede ser de dos tipos diferentes, sería el accidente transitorio, accidente esquímico transitorio o AIT, en el que uno sufre unos síntomas y en un periodo menor de un día se quitan esos síntomas, que es el más peligroso porque habitualmente es por el que la gente menos consulta, y luego estaría el accidente cerebrovascular establecido en el cual esos síntomas se instauran y se mantienen durante un periodo más largo de tiempo. ¿Qué signos de alarma podemos identificar como causantes de un ictus o podemos pensar que tenemos que sufrir un ictus? Yo casi siempre señalo que los datos de alarma de un ictus son esas cosas muy raras que a alguien le asustan en un momento determinado porque no es normal. Es decir, el que alguien pierda vista de un ojo sí y de otro no, el que no pueda hablar porque sepa lo que está pensando, pero cuando intenta vocalizar o bien no sale ninguna palabra o bien es como si estuviera hablando un idioma que no conocemos, la desviación de la comisura bucal, cuando alguien dice lo que se le torció la boca, eso es muy importante, y luego datos ya más llamativos como la pérdida de fuerza o de sensibilidad en unas extremidades sí y en otras no. Obviamente otros estados como pérdidas de conciencia prolongadas, etc. también serían importante reseñarlas con tu médico de cabecera, por lo menos, o consultar en urgencias para que te pudieran hacer un estudio. ¿Y cuándo hay que ir al médico? ¿En cuanto notas enseguida, por ejemplo, que no ves bien de un ojo, que de esa comisura se te queda que no sientes una mano o hay que esperar? Normalmente, si alguien perde vista de un ojo sí y el otro no, se le tuerce la boca o alguna cosa sería para consultar en ese momento. Primero porque si se mantiene durante un rato, todavía no sabemos si va a ser algo que va a mejorar, entre comillas, por sí solo, o si se va a mantener establecido. Por eso te decía antes que los transitorios son los más peligrosos, porque a veces duran 15-20 minutos que el paciente se agobia un poquito del ¡Ay, que no! Que se me ha torcido la boca y al tragar se me escapa el líquido. Y a los 20 minutos se encuentra bien y es como, bueno, otro día. Y otro día no sabemos si va a ser a tiempo o demasiado tarde porque a lo mejor lo siguiente no es un aviso, sino ya es un accidente establecido y las consecuencias a veces son complicadas. En un accidente de este tipo transitorio, como decía, ¿qué pasa? ¿Que ese momento de obstrucción de la arteria se supera por sí solo o...? Muchas veces suceden este tipo de accidentes isquémicos porque las arterias cerebrales son plásticas, es decir, no son rígidas, no son tuberías rígidas y dependiendo de nuestra presión arterial, pues aumentan un poquito el calibre, el diámetro o lo reducen. A veces se producen espasmos que pueden dar pie a este tipo de problemas, pero a veces son pequeños trombos que han viajado desde otro punto, que son de muy pequeño tamaño, impactan, producen la clínica y el propio flujo sanguíneo consigue abrirse paso. Pero a veces es porque hay una arteriosclerosis que está casi cerrando esa arteria, esos pequeños movimientos que decimos que hace la pared arterial, cierra la arteria, pero la propia arteria vuelve a aumentar de tamaño y eso se soluciona, pero eso es un aviso de que hay algo que no está yendo nada bien. O sea que hay que consultar al médico, hay que acudir a un neurólogo y estudiar el caso. Exactamente. ¿Y cómo se estudian estos casos? ¿Qué protocolos se sigue...? Los protocolos habitualmente son vigilar qué factores de riesgo hay, es decir, tensión, colesterol y azúcar, que siempre somos muy pesados con ellos, es porque habitualmente son los tres grandes problemas que están ahí, silentes, que no dan mucho problema, mucha guerra en el día a día, pero que son esos problemas que van estropeando poco a poco las arterias. Obviamente cuanto más mayores vamos siendo todos, esas arterias van estropeándose un poquito, pero estas otras cosas sí que se pueden remediar, sí que cabe la opción de actuar y de evitar que en un momento dado nos puedan dar los problemas. Esos son los factores de riesgo, ¿hay alguno más o sobre todo tenemos que tener en cuenta esos que han usado? Esos, el alcohol y el tabaco, que son problemas muy importantes y que también son fáciles de solucionar, es decir, existen programas para dejar de fumar, el hecho de saber que tu salud va a mejorar a corto y a largo plazo, el hacer un poquito de deporte, realmente pues cuidar un poquito la salud en general. ¿Y qué consecuencias puede tener un ictus una vez que ya has sufrido este tipo de accidente cerebrovascular? Las consecuencias de los ictus muchas veces cuando alguien me pregunta, y les comento que es muy difícil explicar porque van desde el todo al nada, es decir, tenemos pacientes que afortunadamente sufren un ictus y en unos días se recuperan hasta como estaban antes de padecer el ictus, hasta pacientes que arrastran posteriormente una serie de secuelas importantes. El ictus es una de las enfermedades que más dependencia provoca, sobre todo pues lo que hemos hablado, produce pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, alteración para poder caminar de forma independiente, produce muchísimas otras consecuencias, a lo mejor un poquito más difíciles de resumir, pero problemas de vista, de lenguaje, de comprensión. Hay pacientes que te están escuchando hablar y no saben qué le estás diciendo porque se ha lesionado esa zona del cerebro que nos ayuda a interpretar lo que oímos, lo que vemos. Entonces, lo que comentábamos en un momento, desde que puede solucionarse y aunque quede una cicatriz, porque realmente en el cerebro lo que vemos después de un ictus es un agujero que queda ahí establecido, el resto del tejido cerebral es capaz de asumir ese trabajo y quedarse sin secuelas, hasta una dependencia que en algunos casos es prácticamente total. Claro, eso dependerá de la zona a la que afecte el ictus en concreto. Depende del área, depende de la extensión de esa lesión. Hay distintas arterias a nivel cerebral, unas son como un árbol y van dando pequeñas ramificaciones, no es lo mismo que se afecte una de esas ramificaciones pequeñas que una de las arterias que posteriormente van a dar esa serie de ramificaciones. Depende de la edad del paciente, cuanto más joven siempre es un poquito más fácil recuperarse. Depende también de la situación física del paciente, antes lo que decíamos, alguien que arrastra una serie de problemas médicos, pues a veces esa recuperación la tiene un poquito más complicada, pero ya porque su situación anterior lo era. Pero sobre todo la recuperación viene pautada por la actuación a tiempo y por poder establecer un tratamiento en un momento dado. Porque sí que existe, cuando alguien consulta con un ictus de una forma temprana, el denominado código ictus, que es una actuación, es el único tratamiento activo que tenemos para poder intentar evitar que un paciente quede con secuelas. Cuando alguien llega a tiempo al hospital, lo que se intenta hacer es una fibrinolisis, que es romper ese trombo que no se ha quitado del solo, romperlo mediante una sustancia que se llama alteplasa, que se inyecta en vena y que deshace en parte la fibrina, el trombo, por llamarlo así. En algunos casos, cuando ese tratamiento no entra en los criterios que hay establecidos para poder llevarlo por tiempo, por clínica, no se puede inyectar, otra opción es intentar retirarlo de forma mecánica. Mediante un cateterismo, los compañeros de radiología intervencionista insertan un catéter para llegar a donde está ese trombo y, como bien dice, cogerlo e intentar retirarlo. Lo que pasa es que son técnicas muy complicadas, muy limitadas en el tiempo y muchas veces por eso decimos que es muy difícil llegar para poder hacerlo y las consecuencias entrarían ahí a posteriori. Por eso es tan importante ir rápido al médico en cuanto notas cualquier... Identificarlo y llegar lo antes posible para poder intentar poner una solución. Pues que sabemos que es efectiva, no en todos los casos, pero sí que son tratamientos que han salido adelante porque el riesgo-beneficio es bastante elevado. Bueno, antes nos apuntaba algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta, pero ¿cómo podemos prevenir los ictus? Recuérdelo, doctora, para que nos quede claro a todos ya para terminar. Pues sobre todo intentando llevar una vida sana, es decir, nada de fumar, minimizando el alcohol. Todos sabemos que una copa de vino al día está recomendada, pero no más. Y luego vigilar los controles analíticos por su médico de cabecera para controlar el azúcar, para controlar el colesterol, para evitar otras enfermedades que pueden haber subyacentes y controlar la tensión arterial. Son los factores más importantes para evitar que nuestras arterias se estropeen y nos den problemas, bien a nivel cerebral, que es mi campo, o bien en otro punto que también hay que cuidar. Que al fin y al cabo el cuerpo es un todo y no podemos cuidar parte por parte, todo. Hay que cuidar todo, todo en conjunto, exactamente. Muy bien, doctora Polo, pues muchísimas gracias y hasta otro día. Ya nos ha quedado claro cómo podemos prevenir los ictus, que tenemos que tener en cuenta en caso de que sospechemos que tenemos un accidente de este tipo, un problema de este tipo. Esperemos no tener que venir nunca a consultar. Gracias por un caso así. Muchas gracias. Gracias.